El reporte nacional de una organización no gubernamental, en los últimos dos años Campeche no cuenta con registro de policías caídos en el cumplimiento de su deber, así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública, Jorge Argaez Uribe, ocupando el primer lugar con cero fallecidos a nivel nacional. La causa en común sacó un reporte de policías caídos en cumplimiento del deber y Campeche ocupa el primer lugar en nivel nacional, es decir, que afortunadamente durante los dos años que lleva la medición causa en común, Campeche es el único estado que ha tenido cero policías caídos en cumplimiento del deber. Argaez Uribe reveló que este año Campeche sumará 1.350 elementos policíacos con una nueva generación, con lo que la fuerza de seguridad se elevará en un 60% comparado con lo que se recibió a principios del sexenio. Estamos ahorita reclutando muchachos y la idea es que tengamos 75 nuevos policías en el mes de agosto, que con eso ya llegaríamos a más de aproximadamente 1.350 elementos de la PEP, recibimos recuerda 900 nada más, prácticamente estaríamos casi un 60% de incremento de la fuerza en el estado. Con imágenes de Jesús Alvarado, Telemar Noticias, Yesenia Ake. Gracias por ver el video.